¿Qué es la regulación de los poderes de nuestro Código Civil para el Estados Unidos Potosí? ¿Qué es la regulación de los poderes de nuestro Código Civil para el Estados Unidos Potosí? ¿Qué es la regulación de los poderes de nuestro Código Civil para el Estados Unidos Potosí? ¿Qué es la regulación de los poderes de nuestro Código Civil para el Estados Unidos Potosí? ¿Qué es la regulación de los poderes de nuestro Código Civil para el Estado? Antes de otorgar un poder es importante asesorarte bien, preguntando a tu notario para que te explique todas las implicaciones materiales y jurídicas que implica tener un apoderado y puedas tomar la mejor decisión. Los notarios estamos para resolver todas tus dudas y aconsejarte lo mejor posible.